Bueno mis cafezosos y ya arrancamos con este delicioso café y nos vamos ahora con nuestro remedio del día que es un remedio para la caspa, así que usted en casita muy pendiente que lo único que vamos a necesitar es un limoncito y aceite de oliva, así que espero que usted tome nota o vaya a buscarlo a su cocina porque esto es muy fácil, casi todas las personas lo tenemos, y miren pero antes quiero decirles una cosa si usted tiene alguna patología y es esta la causa de que tenga caspa, es decir dermatitis seborreica mejor consulte con su dermatólogo para que le de él un medicamento porque en ese caso no puede usar este remedio que yo le voy a dar el día de hoy, ya si es porque come muchas cosas chatarra o porque no tiene un buen aseo de su cabeza ahí si puede usar este remedio casero, que lo único que vamos a utilizar es limoncito como le decía y aceite de oliva y esto, usted lo bueno, yo primero voy a exprimir medio limón y esto como le digo lo va a dejar usted en su cabeza toda la noche envuelto en una toalla, bueno ahí está, medio limón nada más no importa si es indio o persa, me pregunta grosito si indio o persa, no importa, con tal que sea medio limón si mire, para darle una medida más exacta porque a veces los limones unos tienen más jugo que otro entonces una cuchara, una cuchara de limón y la misma cantidad de aceite aceite de oliva, recuerde, tiene que ser aceite de oliva, no vaya a usar aceite de cocinar bueno ahí tenemos la cuchara de aceite y esto lo voy a mezclar tratando de que quede una mezcla bien homogénea y primero esto lo va a colocar usted en su cráneo que es a donde empieza la caspa recuerde que esto no es algo que nos afecta tanto pero si es algo que es bien molesto cuando más si nos llega a caer en el hombro, si tenemos una pareja y nos está tocando el pelo es algo muy incómodo, así que es por eso que traigo este remedio, espero que le sea muy útil usted lo va a dejar en su cabello como le decía toda la noche con una toalla envuelto en una toalla y al día siguiente usted se va a lavar de forma normal su cabello y esto lo tiene que ir haciendo hasta que usted vea que ya la caspa está cesando es decir hasta que se le haya quitado la caspa y como le digo si es una patología no lo vaya a hacer si es dermatitis seborreica o alguna otra enfermedad que está causando su caspa no vaya a utilizar este remedio y mire que sencillo, lo coloca del cráneo a todo el cabello, en todo el cabello se lo va a poner y lo va a realizar hasta que usted sienta, hasta que usted note que ya no tiene nada de caspa y esto es así de sencillo, espero a mi caspa se le haya servido de mucho este remedio pero yo también tengo otro remedio para que usted lo vea y este está en una nota que yo preparé para usted, observe La caspa es un tipo de trastorno de la piel del cuero cabelludo Esto ocurre debido al crecimiento de bacterias y hongos en el cuero cabelludo Esta condición provoca picazón junto con la formación excesiva de escamas de piel seca en el cuero cabelludo Aquí les dejo unos remedios caseros que les serán de mucha utilidad para erradicar este problema Aceite esencial El aceite esencial de árbol de té es un antiséptico natural muy fuerte y por lo tanto se puede utilizar para tratar la caspa Puede agregar unas gotas de aceite de árbol de té en su champú regular y luego utilizarlo para lavarse el pelo También puede mezclar una cucharadita de este aceite con una taza de agua tibia y luego poner esta mezcla en una botella de atomizador Luego de lavarse el cabello, rocíe esta solución por toda la cabeza Masajee y después de unos minutos séquese el exceso de humedad con una toalla de árbol de té Vinagre blanco Este vinagre es uno de los mejores ingredientes para el tratamiento de la caspa El vinagre tiene ácido acético el cual hace que el ambiente del cuero cabelludo no sea adecuado para el crecimiento de bacterias u hongos Tome una parte de vinagre y mezcle con tres partes de agua Utilice esta mezcla luego de lavarse el cabello con champú y luego enjuáguese con agua Incluso puede aplicar vinagre directamente sobre el cabello y luego envolverlo con una toalla y dejar toda la noche Por la mañana, lave el cabello con tu champú regular Esto puede controlar la caspa en gran medida Este contiene ácidos que pueden deshacerse de los hongos que causan la caspa Tome el jugo fresco de un limón y úselo para dar masajes en su cuero cabelludo Déjelo reposar durante unos minutos y luego lave el cabello con champú seguido de un acondicionador Repita este remedio diariamente hasta que su caspa desaparezca Otra cosa que puede hacer es mezclar una cucharada de jugo de limón con cinco cucharadas de aceite de coco y luego aplicarlo al cuero cabelludo Envuélvalo una toalla alrededor de su cabeza y deje toda la noche A la mañana siguiente, lave el cabello Sábila o aloe vera La sábila tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que pueden ayudarnos en el control de la caspa Puede aplicar el jugo de aloe fresco o la gel de aloe vera directamente sobre el cuero cabelludo unos minutos antes de tomar una ducha Lave el cabello con un champú suave Repita este remedio diariamente hasta que su problema de caspa esté bajo control Puede elegir cualquiera de los remedios naturales mencionados anteriormente para tratar su problema de caspa Pero debe ser paciente y constante para obtener buenos resultados Para Café Caliente, Giselle Carías